Les comparto noticias de las nuevas vacunas que llegarán a México. Llegará, proveniente de Hong Kong, la dotación de 200 mil dosis de vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac. Y se han comprado a esta compañía una cantidad importante, 10 millones de dosis de vacuna que se utilizarán en 5 millones de personas. Es un esquema de doble dosis. Ahora llegarán 200 mil, el 28 de febrero 800 mil para tener el primer embarque durante febrero de un millón. En marzo tendremos tres millones, en abril tres millones, en mayo tres millones de la vacuna china CoronaVac de la compañía Sinovac. El próximo lunes, 22 de febrero, tendremos también una adquisición que es muy alentadora, la vacuna rusa Sputnik. Sputnik V es la vacuna desarrollada por el Instituto o Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, una muy prestigiada institución académica y científica del gobierno ruso. Y esta vacuna finalmente llegará el lunes 22 de febrero a las 11 de la noche, a las 23 horas. Estas dos vacunas serán administradas principalmente en regiones de alta marginación, regiones densamente pobladas, urbanas, urbanas en ciudades y poblaciones que tienen altos impactos, particularmente alta mortalidad, que han tenido a lo largo de la epidemia alta mortalidad y continúan teniendo alta mortalidad. Estamos por definir exactamente cuáles, pero será en el Valle de México. Se utilizarán ambas vacunas en el Valle de México para personas adultas mayores, es decir, es exactamente el esquema general protección a personas adultas mayores, pero se destinarán a los municipios de más alto impacto de la epidemia. Son los de más alto impacto en el país y están entre dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y un municipio conurbado de alta población. Gracias por ver el video. 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 44 años de autonomía responsable.